Entonces tenemos un plano inclinado donde la masa es 100, el desplazamiento es 20 y el ángulo es 30 Y te piden energía cinética y su incremento y el trabajo que se ha hecho Bueno, tu puedes considerar el instante inicial que es cuando tienes aquí la caja o lo que sea y el final ¿Vale? Tú vas a tener una energía cinética inicial y una energía potencial inicial Y vas a tener una energía cinética final y una energía potencial final Vamos, Antonio, esto te puede venir bien y lo puedes entender Esto no hace falta saber mucho, solo hace falta saber que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado Y que depende de la velocidad que lleve, cuanto más velocidad lleva, más daño te hace un coso, más energía tiene Energía potencial en la masa por la gravedad por la altura Energía potencial depende de la altura a la que esté, cuanto más alto está, más energía tiene Y de la masa, claro, cuanto más masa tiene, más daño te hace un coso Y cuanto más altura tiene, cuanto más masa tiene, más daño te hace lo que te cae en la cabeza Lo mismo que te cae una goma, que te cae una maceta Entonces, ¿cuál es la energía cinética inicial? Si yo lo dejo aquí parado, la velocidad es cero Así que la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado Y la energía potencial inicial, ¿cuál es? No No, porque esto es una altura con respecto al suelo Si yo considero que esto es el cero, esto es una altura ¿Cómo calculo la altura? ¿La masa? No No, no, no ¿Cómo calculo lo que mide de aquí a aquí? Por ¿Por el 50? ¿Eh? No Por trigonometría El seno del ángulo De este ángulo Es el cateto opuesto, que es la altura Lo que mide de aquí a aquí Partido de la hipotenusa, que es este lado El lado opuesto al ángulo recto Entonces sería H partido 20 Y despejando de aquí, José Antonio, ¿qué hago para despejar la H de aquí? El 20 que está dividiendo pasa multiplicando 20 por seno de 30 Es 10 Entonces la altura es 10 Está a 10 metros de altura 10, 10 Esto te lo tiene que creer Por ahora Pero no te suena nada el seno, las dame una vez, ¿no? Sí, eso no suena por las matemáticas del cuarto En cuarto, se da La energía potencial inicial es la masa, que es 100 Por la gravedad, que es 9,8 Por la altura, que es 10 9.800 julios Ahora, ¿cuál es la energía potencial final? ¿Qué altura tiene el objeto aquí? Cero Entonces la energía potencial final es La masa, que es 100 Por la gravedad, por la altura, que es cero ¿Y cómo calculamos la energía cinética? No sabemos la velocidad, ¿no? No la sabemos ¿Y qué principio usamos para calcularla? Estamos hartos ya ¿Qué fórmula? Ah, tiene que igualar la energía potencial Es de siempre El principio de conservación ¿Vale? La energía cinética inicial, cero Más energía potencial inicial, 9.800 Es igual a la energía cinética final, que es cero La energía cinética final, que no la sé Más energía potencial final, que es cero ¿Vale? Y de ahí saca la velocidad, que sería 9.800 Da 14 metros por segundo Si la meto aquí, esto me da 9.800 ¿Te acuerdas la tabla que hicimos el otro día? Sí Esto es la tabla que hicimos el otro día, solo que tenemos el inicial y el final Tú fíjate, que la energía cinética inicial es cero y la final es 9.800 Y la potencial le pasa al revés O sea que toda la energía potencial se transforma en energía cinética cuando llega al suelo Te piden el problema el incremento de energía cinética El incremento de energía cinética es Energía cinética final menos energía cinética inicial Sería 9.800 menos cero Sería 9.800 julio Y el incremento de energía potencial sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial La final es cero y la inicial es 9.800 Fíjate que se gana energía cinética Tiene más energía cinética y se pierde energía potencial Y si me pido el incremento de energía mecánica, ¿quién la suma? Sí Que es cero Porque la energía mecánica se conserva Lo que cambia es de forma Pero se conserva Lo que cambia es de forma Espetiva Lo que cambia es de forma Lo que cambia es Lo que cambia es corrupto Shantudo